Estamos aquí en Asamblea Deportiva a través de la 11.20 en amplitud modulada con Radio Parque en Ciudad del Este, la 102.5, con el Holding Unasur, con la 93.7 en San Ignacio, la 97.5 en San Juan Bautista, la 97.3 en Buyapeo y Radio Ñuay FM de Pastoreo para todo el departamento de Caguazú y Itacurubí FM en el Jardín de las Cordilleras. Aprovechamos Semana Santa, sí, nos vamos a Camboriú con NSA Turismo, excursiones a playas de Itapema y de Mariscal y mucho más. Info y Reservas al 021-289-1217. Seguinos en Facebook para enterarte de los mejores destinos. Es espectacular, Semana Santa en Camboriú, ¿por qué no? La verdad es una muy buena opción. Y también se vivió la Semana Santa en Salta, del 31 de marzo al 5 de abril, conocer la ruta del vino y la quebrada de Humahuaca, visitar a la bodega de Cafayate, por ejemplo, lo mejor de Semana Santa lo vivís con Nuestra Señora de la Asunción. Para más información pueden llamar al 289-1217, repito, súper fácil, línea baja, 289-1217. También pueden seguir las cuentas de Nuestra Señora de la Asunción en Facebook, en Twitter y en Instagram. Sí, señor. Bueno, me tengo que... Dos técnicos que han dejado sus cargos.